La ciudad de Nueva York no solo es famosa por sus museos, también lo es por sus majestuosas salas de conciertos que son reconocidas a nivel mundial. Y Peggy Carranza visitó una de las más famosas. Hablamos del llamado Carnegie Hall. El Carnegie Hall es una sala de conciertos ubicada en Manhattan que es considerada una de las más prestigiosas del mundo tanto para la música clásica como para la música popular. La ciudad es muy importante y tiene que tener los mejores conciertos, sean populares o clásicos, tienen que estar acá. El Carnegie Hall no solo es famoso por su belleza, también lo es por su extraordinaria acústica. Fue diseñado por el arquitecto William Tothill y creado por el filántropo Andrew Carnegie en 1891. Tiene tres auditorios. El principal es llamado Main Hall, que tiene capacidad para cerca de 2.800 espectadores. La verdad que hemos quedado sorprendidos, no solo con toda la parte tecnológica, sino con la cultura que hay. El éxito de este edificio se debe en gran parte a su diseño. Fue construido totalmente en piedra, sin marcos de acero. Emocionante porque definitivamente la cultura de acá es muy importante y esos conciertos son muy, muy... Anoche estuvimos en un musical muy espectacular. En el Carnegie Hall se realizan cerca de 250 eventos por temporada. En 1966 fue declarado un hito histórico nacional, pero pese a este estatus, no se descarta la construcción de un edificio comercial en sus adyacencias. En Nueva York, Peggy Carranza, Televisión Martí.